No sea ingenuo, Venezuela no tiene enemigos, los enemigos se lo inventan los dictadores, es algo de manual para que el pueblo no se levante con su tiranía. Te ponen a elegir entre él, o los supuestos enemigos, claro como sabe que nadie vas a elegir a un enemigo. Por eso siempre dice que todo el que no apoya al dictador es enemigos de Venezuela. Espero que sepa ver más allá de las palabras del ditador. No sea ingenuo Venezuela no tiene enemigos. La idea central aquí es que la percepción de enemigos externos en un país puede ser una táctica utilizada por dictadores para consolidar su poder y evitar la oposición interna. Esta estrategia se basa en la manipulación y el miedo, donde el dictador presenta a los opositores como amenazas inminentes para desviar la atención de su propia gestión fallida y controlar a la población. En contextos autoritarios, los líderes crean una narrativa de enemigos del Estado para justificar medidas represivas y restringir las libertades. Al etiquetar a quienes se oponen al régimen como traidores o enemigos, desvían el enfoque de las verdaderas problemáticas internas del país y solidifican su poder al hacer que la población se une en torno al líder como la única alternativa viable para enfrentar esas amenazas. Este enfoque también tiene la finalidad de crear un sentido de urgencia y unidad nacional que desincentiva el descontento y disuade a los ciudadanos de cuestionar al régimen. La falsa dicotomía entre el dictador y los enemigos imaginarios limita el pensamiento crítico y fomenta un ambiente de miedo y represión. Por lo tanto, es crucial para los ciudadanos y observadores políticos analizar críticamente la narrativa impuesta por los líderes autoritarios y cuestionar la legitimidad de las amenazas que presentan. Reconocer que los enemigos pueden ser una invención del régimen ayuda a fomentar un pensamiento más libre y a cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de la propaganda oficial. No sean ingenuo esto forma parte del manual de los ditadores.